Cami, Cami es así, en serio, amo que Cami sea así, me gusta Ya está, dale, ah, verdad Ahora, ¿cómo hago para compartir la pantalla para que tú puedas ver? Fin, ¿ves que soy un genio? Dice que con un año llegamos un mes en directo con el paso que lleva ¿Ves que soy un genio? Fin, poco a poco Ay no, me da mucha risa porque yo sería igual A ver, dale, pon Play Quiz ¿Un nuevo reto Play Quiz? Activa tu mente que hoy pondremos a prueba tus conocimientos sobre curiosas preguntas de cultura general ¿Te sientes preparado para este test? Play Quiz Sí, Play Quiz ¿Cuál de estas maravillas pertenece al país de Jordania? A ver Petra, 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 Petra Petra, tú Ah, me ganaste, me ganaste, sí, Petra, Petra Es obvio, ¿quién lo sabe? No, 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 mira, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Una tú, una yo, esta la respondo yo La segunda tú Ese es Petra, es obvio Vale, pero está bien Es Petra ¿Cuál de estos monumentos es más alto? Oye, que me toca Oye, obvio Silencio, silencio Silencio La Torre Eiffel, obvio amigo La Torre Eiffel Con 300 metros La Torre Eiffel No, a ver, a ver No seas tramposo ¿Por qué tramposo? Voy a entrar al chat y voy a poner modemodes Donde alguien, otro mod, cambien la figuración del chat Yo he visto el tamaño, o sea, he visto tamaños de todos los monstruos del mundo Y salía Godzilla, King Kong Y ahí comparaban siempre la Estatua de la Libertad con la Torre Eiffel Ok, ya vi que tiene el chat en modemodes Ok, ok Uno, uno Ok, ok, estoy viendo aquí el chat Donde te soplen Tranquilo, tranquilo Dale, dale, tres Dale, dale, espera, espera, no pongo acá Dale, tres, tres, Peter Uno, uno Prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros ¿Cuál de estos tres escudos nacionales pertenece a Colombia? El C, el C, el C No, es obvio, tú justo hace rato estamos hablando de eso, pues Bueno, 2-1 hasta ahora Me toca ¿Qué país tiene forma de bota? Re fácil Es obvio que Italia, macho Es Italia, curioso 2-2 Vale, te toca Dale, 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 dale ¿Sabes en qué país nació este personaje? Alemania Uy, no, en Perú La Parada No, Alemania Alemania ¿Cuál es la bandera correcta de México? ¡A la mierda! Podrás responder al menos 20 veces ¡Esto, no! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oy, qué pendejo es este! ¿Cuál? ¡Oh, es la misma mierda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver ¿Qué le podemos poner de red? No, 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 dale No, dale, no, eso es hasta la final Porque vamos 3-2 No, 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 no No, por qué zoos va a ser aburrido Como así, no, uno va perdiendo Va pagando Como así, no, 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 no A ver Déjame pensar Es que siempre bailas Yo ya no bailo ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? Que estén en el chat Para que me ayude por favor ¿Qué me pueden pedir si yo he hecho de todo? ¿Qué no he hecho? Que te comas un huevo ¿Qué? Cometí un huevo ¿Y por qué un huevo? Porque sí Ah, pero estás segura, ¿no? O sea, si tú me estás comandando a comerme un huevo ¡Cometí un huevo! Yo mando que te metas un huevo en la cabeza ¿Lo vas a hacer? ¡Cometí un huevo! No, pero dime, ¿tú lo vas a hacer también? ¡Oye, oye! Ok, yo lo hago, pero luego ¿En serio vas a quedar mal si es que no lo haces? Los retos que yo te voy a mandar ¿Estás segura? Usted me está retando a mí Usted me está retando a mí Ok, lo voy a hacer Espérame Déjame buscar huevo, ¿ok? Lo voy a hacer Pero tú también vas a cumplir lo que yo te diga Así le son las cosas Ay, puta madre ¿Y sabes qué es lo peor, Cami? Cami, ¿me escuchas? Hola Aló, aló, perdóname, sí ¿Qué pasó? ¿Sabes lo peor de todo? Que solo había un puto huevo de mierda O sea Viste, el huevo me estaba esperando a mí Solo había un huevo, nada más Eso es lo peor de todo ¿Viste? Dale Está bien, lo voy a hacer Da Mira, me pasa algo Todo va a quedar en tu memoria, ¿ok? Ok, ok, ok Yo te pago el hospital En serio, en serio No estoy bromeando Sí, yo te lo pago Yo te lo pago A ver Comételo Pero te lo tragas O sea, yo quiero ver que saques la lengua después No te vas a parar Y no lo vas a vomitar Yo quiero ver que te quedes ahí Te lo tragas completito Eh, pero no dijiste cómo, ¿eh? Crudo Por eso Así, tan Lo voy a meter en un vaso y mover Obvio, 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 obvio No, no lo revuelves Así, tan Pum Y si se me queda esa bola acá Me muero No importa Déjamelo, o sea, al menos hacerlo enrollar No, así, clum ¿Cómo voy a hacer? Es una mierda Se me puede atonar acá ¿El qué se te va a atorar? La yema La yema es grande No, se te va a atorar ¿Cómo es dura? Un huevo es blandito No, la yema es dura La yema, o sea, aunque no creas La yema no es dura Ah, bueno, entonces revuélvelo Revuélvelo Si quieres, échale el huevo y cebolla El huevo y cebolla Tomate y cebolla Bueno, lo puedo freír, ¿no? Jamón, si quieres No dijiste cómo No, no No, no seas igual puta No, no, no seas así Lo puedo freír No, 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 revuélvelo entonces Está bien, lo voy a hacer para que no te enojes Oye, ya, déjame, por favor Déjame, al menos déjamelo, echarlo acá, ¿va? Sí, obviamente, sí te lo echas ahí Y hacerlo así Dale, revuélvelo Dale, dale, para que pase rico, pues Mira Ahí va Ya está ¿Ves? ¿Ves que es dura? Mira, esto, a esto me refiero Esta cosa acá Dale, bátelo Sí, bátelo Mira Sí, sí, que es duro Dale, dale Así ya no va a ser tan duro Y va a entrar suave Tipo, o sea Esto parece saliva Y es como que lo hacen Entrar más suavecito Dale Está lista Si estoy lista, qué asco Es una mierda esto Ya hay que hacer eso Qué asco, por favor Ah, puta madre Ponle azúcar Le voy a echar gaseosita A ver qué sabe No, ya es asqueroso No Ese te lo echas después Marica Échale sal, mano Uy, verdad Qué hue Huele a mierda Ya Espera, déjame un poquito más El ponche, pues Puta madre Voy a imaginar que es tortilla Nada más Ay, no, pero déjame ver la cara Para que te lo traes ¿Qué? Puta Dale Ahí veo tu mano Ah, mierda Nunca he hecho esto Siempre lo vomito ¿Ya? ¿Por qué te ríes? A la cuenta de tres Uno Espera, espera, espera Dos Espera, espera, espera Hoy día me han pasado muchas cosas Primero tenía los nervios de esta mierda Del arete Ahora tengo los nervios de De comerme este huevo de mierda Estás dejándome dos atrás, viste Uno Puta madre Oye, no me hace mal, ¿no? No me hace mal, ¿no? Yo me comí dos huevos Antier Mírame Vale Para los músculos Va Uno Dos Tres Este Sin mente Sin mente, sin mente, sin mente No pienses Tápate la nariz si quieres Sácate los mocos Ok Ok, ok Ya te sacaste los mocos Ahora trágatelo Tres No, pero así rápido, marica No, marica, más huevón Así es fácil, tú te vas a ver peor Ay, Dios, puta madre Lo que me haces hacer Va Ya no quiero jugar este juego Voy a perder Acuérdate que yo también tengo O sea, puedo perder Va, ahora sí Un veterinario, por favor Hija de puta Va Vamos, tú puedes Es un huevo No pienses en nada Deja los míos atrás Tres Puta, que tengo miedo De vomitar No, te vomitas Y ya, ¿qué pasa? Es que he comido como mierda Hoy día Puedes salirse el huevo Ya Ya Dos Ya da un beso Y no motivo Ay, no empecemos Un besito Y no motivo, por favor No, dale Pana Un besito Tres Tres, tres Te lo doy después No, ahorita Un besito No, tres, tres, tres Terapia Un besito Pe, mi besito Motivación Motivación Oye, ¿qué pasa? Motivación Pe señorita Ay, este man Motivación Dale, dale, dale ¿Cómo se pasa? Un besito Yo te doy huevos Ja, 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 ja Ya Uno Dos Dale, Peter Ya No, mierda No, mierda No, mierda Ay, no, qué lindo Buena combinación, eh Dios mío Esa da mierda Si es que eres peor Qué maléfica Me dicen No, ¿cómo así? Espérense que de pronto Yo la puedo perder ¿Viste? Grande Dejaste un mea atrás Te comiste un huevo Ay, mierda Eres mala, eh Ya está, ya está Ay, mi beso ya No pases piola ¿Qué te ríes? Eso mi kin Dale pues, dale Reproduce Que me toque a mí Es bruta Vas a ver lo que tú vas a hacer Va, está bien Chiam, chiam Chiam